Sabes muy bien que ese matrimonio jamás funcionaría. Seamos sinceros. ¿Qué le puedes ofrecer tú? Aún si ella se presentara en la boda, al final se cansaría de ti. Le estoy evitando un dolor. ¿No lo ves así? ¿Cuánto quieres por desaparecer de la vida de mi hija para siempre? Cinco millones. Cinco millones y dejo a Rafaela para siempre. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! No me puede estar pasando esto. No, no me puede estar pasando esto.